¿Qué hay YouTube? Mira a estos hombres recontra Gatorade Están ahí por voluntad propia y han pagado más de 10.000 dólares para hacer esto ¿Qué tipo de secta Gatorade es esta? ¿Quién pagaría 10.000 dólares para que otro hombre te abrace en tanga y empieces a llorar? Aunque yo también lloraría si estuviese ahí dentro Miren, este es un retiro de hombres con problemas emocionales Donde pagan miles y miles de dólares para hacer actividades raras Pero todo tiene sentido porque son gringos ¡Sí, gringos virgos! Todos sabemos que se están volviendo más locos que los japoneses Es un video raro y perturbador Pero esto no queda ahí Porque las mujeres en Gringolandia también tienen retiros emocionales ¿Qué carajo? ¿Cómo se supone que se llama esto? ¿El infierno? No aguantaría ni una hora con mujeres ahí gritando como locas Parece que han muerto como 100 veces jugando Elden Ring Además, ¿los papeles no deberían estar invertidos? Este debería ser para hombres y este para mujeres ¿Qué tanto daño psicológico tienes que tener para acudir a uno de estos retiros? Mejor págate un psicólogo, te sale mucho más barato Pero si te gusta estar rodeado de hombres en tanga Bueno, te dejo el link en la descripción Chicos, TikTok, la cloaca de internet lo hizo de nuevo Está causando estragos con un nuevo filtro ¿Por qué? ¿Te Naías le ricas? No. ¿ Tyler, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué me haces? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Um, change the hazel. Hazel? Yeah, change the hazel. Oh. ¿Qué es lo que yo encontré? ¿Se metieron tremendos bitchlabs por solo un filtro? Aparte de retenerte por horas, ¿ahora TikTok también te golpea? Es muy raro ver cómo la gente piensa que una cámara de celular es también un espejo. ¿No lo es, malditos degenerados? Si piensas así, sí te debería caer tremendo bitchlabs. Así que si vas a ver TikTok, mejor mira algo más interesante. Como, no sé, bromas a tu novia tóxica. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que dice que cualquier persona puede postular para cualquier cargo público ¿Y qué hacen los japoneses? Bueno, hacen un partido político con la chica del aro ¿Qué tal troll tienes que ser? ¿Están en el canal? ¿Están en el canal? ¿Están en el canal? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal troll tienes que ser para postularte como la chica del aro Y que salgas a hacer campaña? Lo peor de todo es que sí, se lo toman en serio ¿Y cómo sería el debate? ¿Contra Freddy Krueger? ¡Dios mío! ¡Los japoneses se pasaron de verga! Pensé que los gringos ya lo estaban superando con esos retiros todos raros Pero esto ya es otro nivel de locura Nunca nos dejan de sorprender Así que quémelos y tírenlos a río Y de paso, métele like a ese video Y considera hacerte miembro del canal Para seguir haciendo esos videos todos los domingos Como siempre, yo soy Moxie Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora